Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación, los titulares. Habitantes de Garita Palmera afectados por incremento de oleaje. Antropólogas forenses argentinas declaran en caso masacre el mozote. Jane Main dijo, con los 650 millones de dólares desviados se pudieron construir ocho hospitales. A continuación, el detalle de estas noticias. Habitantes de la playa Garita Palmera en el departamento de Aguachapán se han visto afectados por el incremento del oleaje. El agua ha alcanzado las viviendas frente al mar y algunos habitantes han evacuado por sí solos por precaución. Francisco Gaviria, oceanógrafo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que el mayor impacto del fenómeno se esperaba para las 6 de la tarde del miércoles y las 7 de la mañana y noche de este jueves. La Dirección General de Protección Civil informó de daños en 19 viviendas de la comunidad La Coquera en la playa del municipio de Acajutla, en el departamento de Sonsonate. Además, cuatro turistas fueron arrastrados por el oleaje en la playa El Majajuan la tarde de este jueves. Tres de ellos fueron rescatados de las profundidades por socorristas, pero uno de los turistas aún se encuentra desaparecido. Frente a la Costa de la Libertad se esperaban olas de hasta 2 metros de altura y velocidades de 45 kilómetros por hora. Las antropólogas forenses Mercedes Doherty, Patricia Bernardi y Silvana Tornes ratificaron este jueves las investigaciones realizadas en los años 90 en el caso de las masacres en el Mozote y lugares aledaños. Las peritos forenses declararon sobre los hallazgos de restos humanos que fueron rescatados en los lugares donde había ocurrido una matanza de población civil por parte de miembros del ejército durante los años 80. El caso fue reabierto en 2017 luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía. Por los casos de matanza en el Mozote y lugares aledaños están siendo procesados 18 militares. La embajadora de los Estados Unidos, Jane Maine, expresó que la corrupción y el lavado de dinero dificultan la gobernanza y el desarrollo de un país. Además, destacó que la corrupción que le permite a una persona robar millones de dólares de fondos públicos es una corrupción endémica sistematizada en donde todos los puntos de seguridad fallan. Actualmente en El Salvador se realiza el juicio por el desfalco de 301 millones de dólares de los fondos públicos durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca. El expresidente Mauricio Funes, quien está prófugo y asilado en Nicaragua, es acusado de extraer 351 millones de dólares de las arcas del Estado. La embajadora Maine destacó que con los más de 650 millones de dólares de fondos estatales que desviaron dos expresidentes se pudo disminuir el déficit fiscal o construir ocho hospitales. Esto significa que si el país hubiera podido evitar estos actos de desfío, habría sido capaz de reducir o eliminar su déficit prezoficario y por más de un año. Pero les tengo que decir la situación precaria de los hospitales públicos. No hay camas en el hospital Rosales. Los hospitales de la red nacional no tienen medicinas. La construcción del nuevo complejo hospitalitario Rosales requiere 80 millones de dólares. Con 650 millones de dólares se pudiesen haber construido ocho. Aretha Franklin, la gloriosa reina del sol, falleció a los 76 años de edad. Algunos de sus éxitos fueron Think, I Say A Little Player y su emblemático Respect. La causa de su muerte fue cáncer pancreático, dijo su representante Widolly Queen. Franklin grabó cientos de temas y tuvo docenas de éxitos a lo largo de su medio siglo, incluyendo 20 que alcanzaron el número uno en las listas de R&B. Mientras algunos lloraban la muerte de la reina del sol, otros celebraron los 60 años de la reina del pop Madonna. Madonna se ganó el título de la reina del pop a principios de los 80 por sus grandes éxitos musicales. En 1982 lanzó su primer single, Everybody, y en 1984 lanzó su segundo disco, Like a Virgin. Después de 13 álbumes, 6 recopilatorios, más 80 singles, 10 giras mundiales y más de 35 años de carrera artística, hablar de Madonna es nombrar un ícono del pop contemporáneo. Estas han sido las noticias más importantes para este día. Soy Ricardo Luna, gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.